Pues nada, Javi, para empezar, enhorabuena por el ascenso al Eporo. ¿Cómo valoras el partido que, a pesar de la victoria del CBV, el ascenso se lo lleva Marín? Sí, nada. Primero, muchas gracias. Bueno, un partido muy difícil que sabíamos que si queríamos atender teníamos que sufrir mucho aquí. La verdad que ellos han hecho un buen partido, yo creo que han hecho una temporada extraordinaria. Pero bueno, al final, a dos partidos, yo en el partido de casa sobre todo, estuvimos muy bien y aquí hemos sabido aguantar. Yo creo que la mayor experiencia de jugadores nuestros en esos momentos decisivos, esos pequeños detalles, ha marcado la diferencia. ¿Cómo valoras también toda la temporada? Una temporada que, a último momento, se metía Marín en esta lucha por el play-off y que finalmente logra llevárselo. Sí, la verdad que muy regular. Bueno, hemos tenido un montón de problemas, como hemos dicho, que los jugadores, los que hemos estado ahí, sabemos lo que ha sido esta temporada, lo difícil que ha sido. Y bueno, yo creo que el mayor mérito que tenemos es no habernos desenganchado, haber seguido peleando y, al final, pues hemos tenido muchísima suerte, que es muy necesaria también en una liga tan igualada como esta en el planeta. A pesar de la suerte, comentabas la lucha, la intensidad para seguir peleando, orgulloso entonces el trabajo de los jugadores. Sí, muy orgulloso porque tuvimos muchísimos problemas en el día a día y, al final, yo creo que eso también nos hizo fuerte y yo creo que la clave de este play-off ha sido esa. Bueno, nosotros estábamos acostumbrados a sufrir todo el año y quizás a Villarrobledo le faltaba ese punto de saber sufrir cuando el partido te va mal y en una eliminatoria de estas ves que se te puede escapar, pero bueno, yo creo que la temporada de ellos es extraordinaria. Felicité a Junior, me parece que el primer año de la categoría es dificilísimo hacer una temporada como esta y nada, felicitarles por ello y bueno, esta vez no han tenido suerte, no se ha tocado a nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.